Los muérganos empresarios Lo que viene embotellado, también enferma bastante Eso contiene azúcar, químicos y colorantes Eso enferma el páncreas, el hígado y la vejiga No hay nada de minerales, mucho menos vitaminas Hermano, piénsalo bien y pregúntese bastante ¿Por qué toma gaseosa y no jugos naturales? ¿Por qué quiere lo que viene? Bien costoso y empacado Sin saber ni qué sustancia en la fábrica le han echado Para dejarnos de dudas, problemas y desconfianzas Cultivemos la tierrita para que el día de mañana Podamos alimentarnos así como Dios lo manda Con comida verdadera, sana y garantizada Nuestro cuerpo es perfecto, no tiene por qué enfermar Solamente que tu hermano te llegues a equivocar Para que eso no ocurra en nuestra vida bonita Escuchemos a los sabios cuando hablan de comida Esas semillas que traen del exterior no son buenas Son mejor las conocidas y natas de nuestra tierra Con abono orgánico, sin químicos ni venenos Para que contaminarnos mejor sigamos contentos Para estar bien contentos y disfrutar de la vida Cultivemos la tierrita usando buenas semillas Porque si no lo hacemos El cuerpo se pone triste Se enferma y se disgusta Pues no le gusta este chiste Mi existencia es muy bella Pues soy muy afortunado Por vivir en estas tierras Las tierras de Putumayo Donde hay alimentación Abundante y natural Llenándome de energía Para poder disfrutar Hermano Hermano, si no es capaz De manejar hoy la mente Y te sientes estresado E inseguro con la gente Eso es porque tú has comido Lo que no es alimento Engañado por teorías Y por malucos consejos Oro no es todo aquello Que brilla y que da destellos Lo mismo pasa con todo Lo que llaman alimento Cuidado con esa trampa Que enferma y da sufrimiento Coma cosas naturales Por favor no coma cuentos Clarincos La gracia